FOTOGRAFIA Vivimos en un entorno que es increíble, pero la gente no presta atención. Yo soy fotógrafo que, habitualmente, fotografía temas complicados, entonces tengo que dedicar tiempo. En su día, habíamos hecho un juego de fotografiar a la focha, que es el ave más común allá, junto con los patos. Y un día, Unai dijo, ¿por qué no lo hacemos cada día? Llevaba una cámara, vamos a hacer un vídeo y una foto cada día, explicando qué son las fochas y luego ya veremos. Un poco a la origen del proyecto hay la necesidad de pensar cómo se pueden cambiar las cosas. Es decir, estamos hablando de innovación, estamos hablando de innovación educativa. Parece totalmente surrealista pensar que observar es lo más cercano a la innovación en la educación. Como herramienta metodológica, les interesa mucho trabajar fotografía y edición de vídeos, para trabajar los contenidos que a nosotros nos interesan. En realidad, era casi una estrategia nuestra. Y es que juegos son muchos proyectos, un poco. Sí, 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 sí. Después hablan directamente de vamos a jugar. Y entonces, yo creo que para mí es una de las claves. Es que lo que tienen las nuevas tecnologías es que les motiva muchísimo y que les permite, les permite hacerlo ellos mismos. O sea, ellos mismos con seis años puedes abrir un blog y alimentar el blog, hacer fotos, poner tus textos, crear, meter los vídeos y lo saben hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!